Hay algo adelante. Prepárate. ¡Es una fantasia! ¡Untesa atacar cuando brille! ¡No! ¡Buen momento! ¡Hay que destruir estos manantiales! ¡No! 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 ¡Cingüe el momento! ¡Nah! ¡No! ¡El núcleo está débil, deprisa! ¡El núcleo está débil, deprisa! ¡El núcleo está débil, deprisa! ¡El núcleo está dergada! Buen trabajo. Estoy... muy sudado. Encontremos a Sotter.